Aaaaah, ganá, amigo. Ese vino a propósito de aflutarme, eh. Me quedo desesperado por atajarla, ¿lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste? Mal. Bien, Martea. Violados, como se me parecen. Yo literal, lo choqué por accidente, lo echaban bien, bien. Yo lo ve, yo lo ve. Yo no perdono nada, mi hijo. Dios perdona, yo no.